Ángela eres tú Bienvenidos a mis redes sociales y bienvenidos a un vídeo más precisamente el vídeo que acabamos de ver que es este ya muchos de repente habrán visto como todos los virales que hay en las redes sociales o quizá algunos otros no este vídeo en particular tiene una historia que me ha llamado la atención a ver que estaba viendo como todos creo ustedes que en algún momento comienzan a ver sus redes sociales su tiktok y aparecen ahí los memes no cuando de repente nos detenemos en un vídeo comienzan a aparecer o no la plataforma te da vuelta otro y otro y otro sobre el tema el vídeo original parte de este que les estoy mostrando yo pues he querido saber quiénes son por qué no los protagonistas porque se han hecho vida cuál ha sido el tema y ella es Ángela Aguilar Álvarez Alcala pero el reconocimiento a nivel internacional es cuando hace la interpretación de la canción La Llorona Recuerden que en el 2017 se llegó a emitir la película animada Coco y si recuerdo algo que se había viralizado pero la verdad no lo relacionaba él también se dedica a la música regional mexicana ahora último recordando que lo han vinculado pues con Belinda no ya la chica última que propósito no la actriz también y cantante que se llevó a caer pues en las pasarelas de L'Oreal que también tengo un vídeo ahí así es que pueden ir a verlo en mi canal esa es la relación no un poco resumen que doy de estos dos protagonistas pero más allá de conocer no quiénes son ellos encontré una historia de su boda que precisamente este vídeo este meme parte de este momento donde ella se dirige no hacia el público entra nodal y ella pues dice ahí comienzan el gato comienzan las puertas etcétera y a salir un montón de memes en el mes de septiembre quiero mencionar las fechas y hacer énfasis en las fechas porque esto va a ser importante para poder emitir una conclusión una opinión al final del vídeo bueno en septiembre se llegó a ser viral no este este pequeño acontecimiento pero ellos se han casado el 24 de julio no de 2024 de este año y está este matrimonio he visto que ha sido polémico porque por temas de infidelidad por temas incluso que se hablaba de que ella estaría embarazada pero bueno no digo eso es lo de menos la infidelidad porque con quién y comencé pues a revisar que el 10 de junio no parte que anunciaron ellos hablo de ángel aguilar con cristiano dan anunciaron su relación ojo el 10 de junio para el 24 de julio no pasaba ni siquiera tres semanas no bueno ellos han anunciado el 10 de junio y inmediatamente no se han casado porque podría decirse porque está embarazada bueno no tiene nada de malo pero retrocediendo no un poco su cronología sobre todo de él no que es lo que pasa de ti cristiano dal el 23 de mayo había terminado una relación con una también cantante argentina caso no es un hombre caso con el cual pues ya ellos comenzaron a emitir por las redes sociales que la relación ya con no continuaba más y todo eso pero miren 23 de mayo a junio igualmente no pasan ni siquiera un mes y tan rápido que haya estado entonces aquí se podría decir que estaría el tema de la infidelidad no porque tan rápido se supone que ya se han conocido pero ojo ahí ángel aguilar no llegó a aclarar en una entrevista lo que voy a decir al final que me sirva como un apoyo para una opinión que tengo retrocedamos un poquito más y el 14 de septiembre es cuando tanto caso y nodal no presentan pues ante el público ante la opinión pública el nacimiento de su hija llamada inti y miren 14 de septiembre del 2024 no perdón del 2023 entonces del 2023 de septiembre octubre noviembre diciembre ni siquiera ocho meses oa los ocho meses que ya la niña tenía más o menos porque porque en abril caso había confirmado que estaba embarazada ya al nacimiento que es en septiembre se supone que en enero febrero ella ya tenía conocimiento de este embarazo no para porque no se ha dicho de que la hija de nodal y caso que es inti ha sido una siete vecina ni nada por el estilo si no ha sido todo normal que es más nodal cristian nodal tuvo una entrevista no donde él pues estaba feliz estaba leo por alguna extraña razón desde chiquito siempre sentí que el 24 la edad perfecta siento que es una buena edad la verdad que si te pones a pensar para cuando el bebé tenga 20 años yo voy a tener 44 joven va a estar bien cuando tenga nietos si es que deciden tener nietos no aquí vienen las interrogantes no él estaba feliz estaba alegre con el nacimiento de su hija y que siempre esperó pues no que a los 24 años 23 más o menos él quería ser papá y se ha dado ese sueño etcétera etcétera entonces yo digo por qué en tan poco tiempo que más o menos su hija ha tenido pues meses de nacida se acabó esa esa magia que puede pasar si no puede pasar pero todos miren todas las fechas cómo va bueno entonces retrocediendo un poco más ya estamos hablando en en el 2022 que ellos más o menos han tenido caso y nodal hablo no una relación de pareja que siempre han tratado de mantenerlo en el privado no porque no se sabe siempre se le ha hablado a nodal del matrimonio pero él nunca ha querido es más en la entrevista que les acabo de mencionar no él dice que podría ser si el amor a ellos al parecer creo que había ya algunos tipos de conflictos o por lo menos que él no estaba totalmente enamorado como para que no se case tan inmediatamente ojo en meses porque aquí en menos de un mes con ángel aguilar si se casó entonces ahí hay otra interrogante no bueno ya retrocedamos un poquito más porque mencioné a belinda porque recordemos que en febrero del 2022 cristian nodal con belinda también igualmente a mi mismo estilo de los personajes de los artistas no siempre comunican eso por sus redes sociales ahora último y igualmente no aquí también cristiano dalcon belinda por intermedio de sus redes sociales comenzaron a comunicar el fin de su relación recordemos que esta relación entre belinda y cristian nodal empezó cuando estaban pues en ese famoso programa ya que es la voz no donde hay muchos participantes que postulan para ganar el premio del mejor cantante y tener así no pues de repente un jale con una disquera etcétera bueno entonces ese ha sido más o menos la cronología no de cristian nodal y el por qué toda esta polémica entonces vamos a tener ya una conclusión de parte de parte de este canal hablamos de un tema de infidelidad y estamos mencionando también un tema de paternidad responsable y hablamos de infidelidad les dije por las fechas no las fechas que son tan juntas y que podrían dar o dieron no cabida a que la gente pueda comentar que aquí ya se ya se conocían anteriormente pero como les dije ángel aguilar aclaró algo y que lo voy a leer rápidamente acá tengo una entrevista que ella dijo que es a la revista hola no américa donde dice no es una nueva relación cuando le preguntan respecto a esta relación es la relación es la continuación es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar porque cuando nos dejamos ir al regresar fuimos más nuestros dice ángel aguilar entonces a ver en primer lugar hablo que ella está aclarando que no sería tema de infidelidad por parte de caso no ha dicho si es o no es pero por parte de nodal si salió a decir el 11 de junio ya que 10 fue que dieron esta entrevista a la revista hola y el día 11 salieron aclarar las especulaciones que no era por temas de fidelidad nosotros somos figuras públicas somos artistas pero no estamos blindados a la vida el amor no siempre funciona nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es íntima hija que por siempre voy a amar por siempre voy a cuidar y bueno en esa relación jamás existieron terceros jamás hubo una infidelidad simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo no y aquí nos hacemos en la pregunta ok no es tema de infidelidad entonces sería un tema de paternidad responsable o sea que hay una irresponsabilidad de parte de nodal en mi parecer porque yo creo de que si una de una persona no no está enamorada del otro ok cuando es en pareja muy bien puede el amor no es para siempre aunque ellos es comprensible nadie puede obligar a estar con una persona si no si no lo quiere si no lo ama no eso es respetable hasta ahí no hay ningún problema pero yo digo si es que ellos están con ella mencionado que es que no es una nueva relación si no es la continuación aquí hago hincapié y abro paréntesis que paréntesis donde ángela aguilar con cristian nodal ya habrían trabajado en una colaboración cuando ella tenía 17 años o sea cuando ella tenía una menoría de edad estamos hablando aquí que ésta podría ser no la razón por lo cual hicieron una pausa no o no creo que en ese momento cristian nodal haya estado con una menor de edad bueno eso lo dejo como interrogante pero si ellos dijeron que iban a dar una pausa para que este amor pueda crecer yo digo porque en nodal meterse en una relación y aún más o sea eso como les dije es respetable pero tener un hijo no salvo que no sea veces otra cosa no que no sea también ahí ya eso podría ser también podría ser ya que últimamente en la como se dice la igualdad es tanto para hombres como para mujeres y ya hemos visto casos sobre todo acá en perú se ha visto muchos casos donde la mujer también no sabe saber infiel al hombre si es que no se pone por lo menos de mi parte a las manos del fuego por ningún género ni hombre ni mujer porque se supone que podría también haber pasado pero si no fuese así entonces estaríamos hablando que este cantante cristian nodal no sería para mí un asco de persona porque porque ha tomado la decisión no es ningún niñito ni nadie le ha puesto pues la pistola para que tenga un hijo se supone que hay no se supone hay un montón de formas de métodos como cuidarse no para no para de lo contrario estamos hablando puede una irresponsabilidad no por parte de ambos de ambos estamos hablando aquí pero no sé si ella no en ese momento estoy hablando de caso no pues no lo me supongo que ya lo ha querido lo amado no y él por lo que acaba de mencionar en esa entrevista ángel aguila se supone que él no ha tenido pues ese mismo sentimiento que caso no porque ella misma dice que ha dado una pausa entonces yo creo que acá yo no veo no una buena persona aún esto sumado a que esto lo uno sumado aquí voy a estar dejando también un vídeo donde cristian nodal dice no salvo también sea pues mentira sea una broma en esta entrevista ya antigua dice que él tiene ya un hijo llamado luís está soltero casa ahorita casado casado le mando un saludo a mi hijo luís que tiene dos añitos no sabemos si esto hizo de broma o realmente formalmente no está reconocido si se podría no está reconocido eso también pasa si es que solamente lo dejo en una interrogante no que de ser cierta la versión que el mismo cristian nodal dijo estaríamos pues hablando peor aún que ya tiene otro otro hijo no con otra relación y pues que estaría pues regando hijo por hijo y viene luego la lo que ya sabremos no ese no es un canal moralista ni nada por el estilo que les voy a estar nosotros o por lo menos yo diciéndoles o esto no se debe dar cada quien hace con su vida lo que quiere pero creo yo que si de cierta forma opino es porque no estamos hablando de la decisión de una persona no mayor si no estamos hablando que esta decisión de la persona mayor está afectando pues a nuevos seres que vienen que son pues inocentes y que como todo como toda familia o como toda ideología social es que debe estar pues dentro de una familia crecer dentro de una familia papá mamá etcétera que es otro tema debatible también bueno esa es la parte pues no de infidelidad es por eso que estamos hablando también que ha habido unos videos donde ella está saliendo ya y hay una algunos medios mexicanos que están hablando con respecto a que ya ángel aguilar habría confirmado de lo contrario si no ha confirmado estaría pues por lo menos ofreciendo no la primicia a algún medio no sé si a hola u otro como le ha dado la primicia en este caso de poder pues publicar su relación que tenía con nodal para terminar quiero quiero culminar este video diciendo que tan fuerte ya dejándonos a nodal y a ángel aguilar a un lado aunque de todas maneras están también inmersos que tan potente es una plataforma no gente puede pues viralizar hasta estupideces como por ejemplo esta y por qué digo porque yo creo de que es verdad que debe ser potente no y lo vuelve potente las mismas personas que miran no y que consumen ojo lo cual tampoco digo que deben o esté mal porque porque aquí viene para mí la parte de la solidaridad que digo con eso de que muchas veces el consumidor no tanto de cualquier medio de comunicación y en esta vez me enfoco con las redes sociales quiere ser parte de aquellos que se distraen no ya que tantos problemas por lo menos tenemos en la sociedad últimamente con noticias negativas negativas nada más entonces es justificable que cada persona quiera pues agarrar su celular y distraerse un rato reírse un rato y que mejor a algunos que les gusta pues divertirse con la ridiculez y la ignorancia como digo en su máxima expresión de otras personas que lo hacen algunas en una forma inconsciente y otras en una forma no inocente como yo digo una solidaridad honesta no teniendo una base de lo valorativo o sea cuánto debes valorar vayamos a ángela y dar para valorar tiene ya muchas capacidades y cualidades no que es una cantante su música no tiene premios grandes etcétera pero no se hace viral eso o sea no se hace viral su esfuerzo si no se hace viral una tontería discúlpenme la palabra una cojudez no con que amá y por eso de ir a todos ya especialmente es esa gente comienza a asomarse no como haya como él lo hizo y está viral yo también no sé de qué es pero yo también me río no así hay algunos que se ríen no sabe de qué pero también se ríe porque el otro se ríe y así se va sumando la estupidez entonces es malo ya le dije no es malo siempre y cuando no pienses no razones creo yo no por lo menos pensar razonar un poco de qué me estoy riendo averiguar de qué es no es un poquito más claro que salvo hay cosas como les digo ocurrentes no que uno tiene todo el derecho bueno pues amigos ese es el pequeño meme y que a la vez ha traído una historia para mí interesante que he querido compartir con todos ustedes y como ya saben desde aquí siempre les envío un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y nos estamos viendo en un siguiente vídeo amigos de premios juventud yo soy ángel aguilar los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios gracias por invitarme gracias por nominarme y ganar yo gané este nos vemos el siguiente año bueno mi gente yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme y andar inventando historias por respeto a mi expareja por respeto a mi hija por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto primero que nada julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida nosotros somos figuras públicas somos artistas pero no estamos blindados a la vida el amor no siempre funciona nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es íntima hija que por siempre voy a amar por siempre voy a cuidar y bueno en esa relación jamás existieron terceros jamás hubo una infidelidad simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando estamos viviendo la experiencia quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí por lo que me está pasando estoy disfrutando de ustedes en un show disfrutando mi carrera disfrutando la vida mi parte mi parte como padre mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho los amo mucho muchas gracias por tanto y Gracias por ver el video.